El cine fantástico y de ciencia ficción que hizo época en las décadas de los 60 y 70 en México, a través de las películas de Santo el enmascarado de plata, fue copiado por Estados Unidos. Eran películas que eran baratas, nada más que el cine americano se puso muy listo, porque él dijo, ¿cómo que un señor que hacía historietas, porque el santo empezó haciendo historietas con José G. Cruz, ahora estrella de cine y abriendo mercados por todos los lugares del mundo, por todas las grandes, grandes ciudades del mundo? Entonces, ¿sabes qué? Que el cine americano enseguida lo copió y lo dijo, yo copio esto, me baso en el cine mexicano, que hizo un gran trabajo con películas del santo que abrieron mercados, es un héroe de historieta, entonces nosotros vamos a usar a nuestros héroes también. Lorena Velázquez, considerada la reina del cine fantástico y de ciencia ficción, afirmó que las películas de superhéroes taquilleras en los Estados Unidos y en todo el mundo tuvieron su origen en México. Superman, Dick Tracy, en fin, todos los, La Mujer Maravilla, todos los que eran de historietas de El Periódico de los Domingos, de historietas de Pasquines y nada más que ellos, obviamente con una cantidad de millones de dólares, y hicieron su cine y también fue un éxito tremendo, pero está basado en el cine mexicano. Y en el cine mexicano también está basado el haber hecho películas interplanetarias. ¿Y quién crees que era la reina del planeta? Yo. Tras la reciente muerte del director y guionista George Andrew Romero, precursor de las películas de zombies, Lorena Velázquez recordó cuando participó en el filme El Santo contra los Zombies, dirigida por Benito Alasraki. En una carrera de más de 50 años de trayectoria en la que ha realizado cerca de 230 películas, 58 telenovelas, más de 40 obras de teatro, la diva del cine recordó su cinta favorita. Con información de Claudia Pacheco, guión de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.